Luego de regresar de la capital de la República, el director del centro SCT en Coahuila, Héctor Franco López, dio a conocer que la decisión de autoridades municipales de Torrión fue la más acertada de derrumbar el puente para sobre las antiguas estructuras construir el nuevo, pero ya considerando el flujo vehicular que se descarga en este paso elevado. Estamos hablando de aproximadamente 30 millones de pesos, que es lo que podría costar un proyecto integral de este tipo. Sin embargo, el tiempo es un factor en este momento. ¿Por qué? Porque la demolición va a llevar más o menos un mes. Se tiene que hacer un proyecto ejecutivo que pueda usar las mismas partes del puente que están abajo, o sea, la subestructura, y después de eso validar esa parte del puente y empezar los procesos de licitación. Entonces, es una buena noticia que se estén localizando los recursos, pero a final de cuentas nos va a llevar un poquito de tiempo. ¿Cuándo sería la demolición? No, la demolición ya inició en el municipio de Torrión y solamente nos falta lo del proyecto, que también lo va a hacer el municipio de Torrión. Sí, son tres, son tres, pero son pegados a este, o sea, es un proyecto integral en donde tiene el paso superior y tiene dos que cruzan dos canales, dos pequeños, son mucho más pequeños y que cruzan dos canales de riego. Señaló que este es un puente vehicular y de carga pesada que tiene una antigüedad mayor a los 25 años y quizá por su uso se registraron las fisuras que obligaron a autoridades a suspender el tránsito por el mismo. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.